El profesor Juan Ángel Morales es el subdirector de la Escuela Modesto Chacón y nos da a conocer que diferentes actividades se realizan el día de hoy en este centro educativo en conmemoración de lo que es el Día del Niño. De igual manera, se refirió que se preparan para ya lo que es el desfile del 14 de septiembre. Nosotros estamos muy contentos, nos hemos preparado directamente para los reyes de esta escuela, a los niños y las niñas que tenemos en esta matrícula. Tratamos, todo este personal trata de hacer que este día sea inolvidable, ¿verdad? Vamos a comenzar, como puedes ver, tenemos juegos. Aparte de los juegos, ahorita en la mañana ellos están disfrutando de toda clase de golosinas, conos, frutas, bueno, tenemos de todo. Estamos esperando que regresen los niños que fueron a la Plaza Cívica para comenzar un ameno programa también directamente para ellos. Y tenemos para el mediodía ya el almuerzo, ¿verdad? Un almuerzo que es la comida fuerte que les tenemos. ¿Cómo se hace, maestro, para poder comprar todo esto y poder compartir con los niños? Bueno, la verdad que se realizan una serie de actividades. Igualmente tenemos exalumnos y otros amigos del Centro Educativo que nos ayudan, ¿verdad? Porque la verdad todos fuimos niños y nos transportamos a esa época. Y colaboramos entonces todos en sociedad tratando de que este día sea especial para los alumnos. Se ha traído un saltarín para que los niños pasen su rato, ¿verdad?, en lo que les gusta. Sí, siempre lo traemos, ¿verdad? Siempre traemos el saltarín y otros juegos más. La verdad que, como le dije, hoy es el día especial para ellos y tratamos de que este día sea recordado, ¿verdad?, por ellos. Muy importante, ya hoy es 10, pues también vienen más celebraciones en lo que es la Semana Cívica, ¿cómo se prepara el Centro Educativo de igual manera? Así todo, todo está debidamente planificado. Cada maestro tiene ya lo que va a realizar, sus comisiones a realizar y cada uno ya sabe hasta que termina el mes patrio, ¿verdad? Todos tenemos ya las actividades a realizar. Muy importante, maestro. La Escuela Modesto Chacón es una escuela de mucha historia, una escuela que siempre ha tratado de poner el nombre Blanchito en alto. Es la pionera de Blanchito y todo este personal, ¿verdad?, trabaja para conservar ese lugar en que la sociedad nos ha puesto. Por eso es que cada maestro de este Centro Educativo, en cada actividad pone alma, vida y corazón. ¿Listo para el 14? Claro, ya estamos esperando ese día y sabemos que la sociedad de Blanchito también espera entre los centros educativos lo que la Escuela Modesto Chacón tiene para presentarles a ellos. Para finalizar el apoyo de los padres de familia, maestro, ¿cómo está para estas actividades? Ah, es incondicional, ¿verdad? Tenemos gracias al Señor, padres de familia que se incorporan, colaboran, buscan qué es lo que hace falta y es por eso que este Centro Educativo siempre está en ese lugar, ¿verdad? En un lugar privilegiado. Lo manifestado por el profesor Juan Ángel Morales, donde nos daba a conocer las diferentes actividades que se realiza en el Día del Niño. De igual manera, todo preparado para hacer su presentación este 14 de septiembre por las diferentes calles de nuestra ciudad cívica de Honduras, Solanchito. Para Canal 23, con imágenes de José Rodríguez, Luis Ortiz.